Jesús, mi Rey y mi Salvador Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Solo tus sanas heridas del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma, eres mi paz Por tu mano me levanto, solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento y mi comisión Hágase tu voluntad, en la tierra como el cielo Llénanos de más unción, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más unción y tu poder Te llevaste las mentiras que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo, felizando yo Tu amor es mi alimento, el maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza, eres tú mi Jesús Tú mi Rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti En ti Jesús Mi Rey y mi Salvador Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Jesús Por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad, en la tierra como el cielo Llénanos de más unción, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más unción y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad, en la tierra como el cielo Llénanos de más unción, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más unción y tu poder Tú mi Rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Rey que me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Amén Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Bendito al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entregarle tu vida a Jesús Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén Bendito al que viene en el nombre del Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén Amén Una vez más su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad Y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya gloria a Dios Alza tu voz con alegría Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Todo lo que respira Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya Amén Deuteronomio capítulo 28 versículo 12 Que abrirá Jehová su buen tesoro del cielo Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda la obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Aleluya Y tú no pedirás prestados Números capítulo 6 del 24 al 26 Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios en el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre Venció la muerte Él está vivo Y vive en mí Su sacrificio Fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Para salvarme a mí Y también a ti Y menospreció Él es Jesús 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 Santo Espíritu, Jesucristo, Él es fiel, el gran cordero, el inmulado, príncipe de paz, león de juda, hijo del eterno, digno de alabanzas, hacia toda la gloria, mi salvador es Jesús, Jesús, Él se entregó por ti y por mí, Jesús, Jesús, su vida dio en la cruz, en la cruz, Jesús, para salvarme a mí y a ti también, Jesús, su vida dio en la cruz, Jesús, Dios te bendiga. El mundo pasa y también sus pasiones, no hay nada oculto que no se ha revelado, te tengo presente en todas mis canciones, y si en tu palabra te apaga mi corazón, Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón, y en Jesucristo, el Hijo de Dios, secase la hierba, machitase la flor, pero tu palabra permanece Señor, todos los días, todos los días, mi fe está en ti, bendito es el hombre, que confía en ti, Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón, y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Toda escritura es inspirada por Dios, llena de paz, y de salvación, llena de paz, y de salvación, Toda escritura pasará, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón, y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan, Fiel es Dios, que está con nosotros, y su gran amor, no se acabará, Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá, en ti está mi corazón, Y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Arrepentidos, porque el reino nos sigue acercado, Cristo, ven a buscar lo que se haya perdido, Hoy me acerco a ti, con un corazón, contrito y humillado, buscando tu perdón, Me inclino ante ti, exaltándote mi Dios, suplicando tu perdón, arrepentido mi Jesús, Que no sea parte de mi tu amor, que no se vaya de mi intusión, Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios, Perdóname si yo te falté, perdóname si en algo me quedé, Si con mis actos yo te fallé, perdóname no lo quise hacer, Perdóname si en ti sido infiel, si con mis dudas yo te falté, No soy perfecto lo sabes bien, mi corazón lo entrego a tus pies, Que no sea parte de mi tu amor, que no se vaya de mi intusión, Quiero permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios, Que no sea parte de mi tu amor, que no se vaya de mi intusión, Que no sea parte de mi tu amor, que no se vaya de mi intusión, Permanecer siempre a tu lado, en tu presencia vivir mi Dios, Fortalece mi armadura, renuévame Señor, tengo más hambre y sed de ti, En tu justicia quiero vivir, un gemé Jesús, purifica mi interior, Estoy cansado y hoy vengo a ti, para que sanes mi corazón, un gemé Jesús, Que no sea parte de mi tu amor, que no se vaya de mi intusión, Que no sea parte de mi tu amor, que no se vaya de mi intusión, Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, Para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, Santiago capítulo 4 versículo 8, Cercaos a Dios, y Él acercará a vosotros, Pecadores limpiar las manos, y vosotros de doble ánimo, Purificar vuestros corazones, Lucas capítulo 15 versículo 7, os digo que si, Así habrá más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente, Que por noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentimiento, Acércate a Jesucristo hoy, y búscalo de todo tu corazón, Nunca es tarde, escucha esta alabanza, esta adoración, Y acércate a Cristo, entregando tu corazón, a Él, a Cristo, El camino, la verdad y la vida, la roca de nuestra salvación, Recibe paz, recibe vida y salvación, en Cristo Jesús, Acuérdate, que Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida, Seguimos en victoria, aleluya, gloria a Dios, Como fue en el principio, Dios creó el cielo y el mar, Temprano en la mañana, solo a ti adorar, Como fue en el principio, tu gloria quiero ver, Caminando de tu mano, con Jesús de Nazaret, Haz de mí un hombre nuevo, que te agrade Señor, que se haga tu voluntad de mi Dios, Como fue en el principio, voy a vivir en santidad, Llego de tu presencia, alejado de todo mal, Como fue en el principio, tu poder yo quiero ver, Sanidad y milagros, en el nombre de Jesús de Nazaret, Haz de mí un hombre nuevo, que te agrade Señor, que se haga tu voluntad de mi Dios, Que se haga tu voluntad de mi Dios, tu voluntad en mi Dios, Como fue en el principio, Dios creó el cielo y el mar, Temprano en la mañana, solo a ti adorar, Como fue en el principio, tu gloria quiero ver, Caminando de tu mano, con Jesús de Nazaret, Haz de mí un hombre nuevo, que te agrade Señor, que se haga tu voluntad de mi Dios, Como fue en el principio, voy a vivir en santidad, Lleno de tu presencia, alejado de todo mal, Como fue en el principio, tu poder yo quiero ver, Sanidad y milagros, en el nombre de Jesús de Nazaret, Haz de mí un hombre nuevo, que te alabe conforme a tu corazón, Haz de mí un hombre nuevo, que te agrade Señor, Que se haga tu voluntad de mi Dios, que se haga tu voluntad de mi Dios, Que se haga tu voluntad de mi Dios, tu voluntad en mi, yeah. Usted que está escuchando esta alabanza, levanta sus manos, Y dígale Señor, que se haga su voluntad en mi Padre Celestial, Que su propósito Padre se cumpla en mí, Y dígale de todo su corazón Padre, en el nombre de Jesús, No permita Padre amado que yo le falle, mi vida Señor, está en sus manos. Amén. Amigo fiel, principio y fin, le llaman el alfa y omega, Nuestro salvador y libertador, que nunca se ha apartado de mí. Me salvó y me rescató, por su llaga fuimos todos curados, Hijo de Dios, Él me levantó, y nunca se ha apartado de mí. Nació la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto, Su amor incomparable, así es, su nombre es Jesús. Un salvador, un libertador, que ayude en los momentos más difíciles. Príncipe de paz, Rosa de Saron, que nunca se ha apartado de mí. Y de eterna da, con su paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo rey, el hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Vesió la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Vesió la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Vesió la muerte, está vivo Mi nombre, diga su nombre completo Está escrito con letra de oro en el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón, que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo es mi reina por los siglos de los siglos Amén Su llaga fuimos todos curados Jesucristo rey, el hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Vida eterna da, con su paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo rey, Jesucristo rey, el hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén 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 Un viento recio me envolvió Contemplaron siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar, pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán, su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Es mi Señor, mi Salvador Es mi Señor, mi Creador Mi Cristo no es un fantasma, un espedismo Es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús ¿Quién es el que viene y pone a ciegos a mirar? Y a los desvalidos levantarse y caminar ¿Quién es el principio y dueño de la eternidad? El mismo que echa afuera a los demonios al llegar ¿Quién rompió las cadenas de Pablo y Silas? Y al tocar su manto se cura la enfermedad ¿Quién después de muerto el tercer tío ya no está? Y su acenso en gloria llevó la cautividad Porque ni la muerte alcanzó su benignidad Derramó su sangre por darnos la libertad ¿Quién es el que olvida tus pecados y los borra? Porque los arroja a lo profundo de la mar ¿Quién es un callado para dividir el mar? Y con su justicia cubre la humanidad ¿Quién está sentado en el máximo altar? No pierdas tu fe porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma o un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149, 1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegres Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaban su nombre con danza, con bandero y arpa A él canten porque probar tiene con grumpo Mierda su voz El sonido del chobal Recompostrado, camo santo, tendo mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolió Un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo Señor Solo y triste Perdido En el desierto Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Oh Ven a mí Ven a mí Ven a mí Necesito De tu perdón De tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Mi Señor Mi Señor Aquí estoy Me alejé de tu lado Y caí En el pecado Por poco Por poco Y muero Solo tu amor Me ha salvado Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón Cuántas veces Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Encontrido Y en ti Encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas capítulo 14 Versículo 11 Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enlantecido Salmos 138.6 Porque Jehová Es excelso Y atiende al humilde Más del altivo Mira de lejos Proverbios 3 34 Ciertamente Él Escarnecerá A los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él Os exalte Cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano Mi hermana Reconcílete Con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete Con el Señor Necesito Tu perdón Y reconcílete Con el Señor Aleluya Aleluya Unite Al coro de ángeles Quiero ser Ese hijo Obediente Quiero ser Ese siervo Que sea prudente Quiero caminar Señor En tu presencia Solo estar Estar muy cerca De ti Y tu gloria Contemplar Me entrego a ti Como barro Al alfarero Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar tu amor Señor En tu presencia Siempre estar Y haz tu voluntad En mí De tu mano Avanzar Y Jesús Mi Señor Ven a mi lado Ven Jesús Que mi corazón Te llama Fluyes muy dentro De mí Tengo sed De tu palabra Quiero caminar Señor En tu presencia Solo estar Estar muy cerca De ti Y tu gloria Contemplar Quiero vivir En tu presencia Jesús Y hacer mi vida En obediencia Me entrego a ti Como barro Al alfarero Y haz de mí Un corazón Un corazón Un hombre nuevo Un corazón Respirar Tu amor Señor Y tu gloria Contemplar Quiero estar Quiero estar Cerca de ti Y tu mano Alcanzar Recide mi corazón Señor Recide mi vida Me entrego en tus manos Para que Su santo propósito Se cumple En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Nosotros le amamos a él Porque él nos amó Primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus adios Te humillo ante ti Tu espíritu santo Me cubre con tu manto Y me acercó más a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro agradarte Viviendo en los santos Buscando tu rostro Quiero de ti enamorarme En el diamante Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a tu alabanza Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero llenarme No voy a conformarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Yo muero en la calle Eleguía amarte Oh Jesús Y Jesús Tu sangre rompe cadena No juzgó ni señal Así fue tu mandato Yo creo en ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste es por mí Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca el fin Disoluciones de falsos Hoy persiguen tu templo Y mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo lo santo Buscando tu rostro Quiero de ti enamorarme En el diamante Que me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarte Eh No ferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero llenarme No voy a conformarme Viviré este siglo Yo busco tu reino De ver en la tarde Eh Eh El de guía amante Tu sangre rompe cadenas Hola estrella gigante y hermosa Anunció su venida Llegaste por gracia del Padre A tierra prometida Un ángel lago se apareció Le dijo Pronto nacerá el hijo del hombre Es una semiente divina Una virgen escogió Y ahora él Ha puesto sus ojos en mí Para relaciones difundir La palabra del Evangelio Santo del Mesías Llenemos de su poder Mi copa rebusante Suya es la victoria Jesús se me aquí Bendiga el fruto de su amor Recíbame en el alfolí Suya es toda la gloria Haz yo ver aquí Sal de nuestra tierra Dios Libértenos cautivos rey En mi esplendor su majestad Está moviéndose aquí En sanidad y liberación Sobre todo su pueblo rey Muéstrenos su gloria Bendito Israel Bienaventurados los que sufren En el nombre del Mesías Él probará tu fe en el fuego En los últimos días Apóstolos dirán adiós A los mandamientos de Dios Confiarán más en palabras de hombres En el que en la profecía Y ahora sus piernas van a resurgir Darán más brillo que un arco iris Para despertar a los vendados Que engañó la bestia En tribulación En tribulación Desúceme aquí Ha nacido el niño rey Su espíritu está sobre mí Para hacer su voluntad Estamos aquí Llénenos de su poder Mi copa rebosa ante ti Denos la victoria Dios bendiga a él Jesús Mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Solo tus sanas heridas Del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma Eres mi paz Por tu mano me levanto Solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento Y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más fusión Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más fusión Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Tu amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tú mi Jesús Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti 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 Jesús Mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Sí Jesús Por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios, solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo Llénanos de más unción, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más unción y tu poder Jesús, permite sanidad, destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús, transformando corazones, repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo Llénanos de más unción, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más unción y tu poder Tú mi rey que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Amén Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén Una vez más su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y curan dolor Traigo bendiciones De parte de Dios y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y curan dolor Le pido a Dios Que permita sanidad y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti y tu familia Y te digo así Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y curan dolor Traigo bendiciones De parte de Dios y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya, gloria a Dios Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya Amén Deuteronomio capítulo 28 Versículo 12 Y abrirá Jehová su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia a tu tierra En su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Aleluya Y tú no pedirás prestados Números Capítulo 6 Del 24 Del 26 Jehová Te bendiga Y te guarde Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios en el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre Venció la muerte Él está vivo Él está vivo y vive en mí Su sacrificio fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Para salvarme a mí Y también a ti Y también a ti menospreció Él lo probió Por amor a la humanidad Su vida dio En crucifixión Para entregarnos gracia y paz Su nombre Su nombre Que sobre todo nombre Nos dejó a todos su bendición Su nombre Que sobre todo nombre Su santo espíritu Jesucristo Jesucristo Él es fiel El gran cordero El inmulado Príncipe de paz León de juda Hijo del eterno Digno de alabanzas Hacia toda la gloria Mi salvador es Jesús Jesús Él se entregó por ti y por mí Jesús Jesús Su vida dio en la cruz Jesús, para salvarme a mí y a ti también Jesús, subida a Dios en la cruz Jesús, Dios te bendiga El mundo pasa y también sus pasiones No hay nada oculto que no se ha revelado Te tengo presente en todas mis canciones Y sin tu palabra te apaga mi corazón Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo, el Hijo de Dios Secase la hierba, machitase la flor Pero tu palabra permanece Señor Todos los días mi fe está en ti Bendito es el hombre que confía en ti Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo, el Hijo de Dios Fue la certeza de lo que se espera Fue la certeza de lo que se espera La convicción La convicción de lo que no se ve Toda escritura es inspirada Toda escritura es inspirada por Dios Jesucristo, el Hijo de Dios Nunca he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Fieles Dios Fieles Dios que está con nosotros Y su gran amor no se acabará Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo, el Hijo de Dios Arrepentidos Arrepentidos Porque el reino nos sigue acercado Cristo Ven a buscar lo que se haya perdido Abre tu corazón Y búscalo hoy Amén Hoy me acerco a ti Con un corazón Contrito y humillado Buscando tu perdón Me inclino ante ti Exaltándote mi Dios Suplicando tu perdón Arrepentido mi Jesús Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi tu unción Permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Perdóname si yo te falté Perdóname si en algo me quedé Si con mis actos yo te fallé Perdóname no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel Si con mis dudas Si con mis dudas yo te falté Si con mis dudas yo te falté No soy perfecto lo sabes bien Mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi tu unción Permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi armadura Renuévame Señor Tengo más hambre y sed de ti En tu justicia quiero vivir Úrgeme Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Úrgeme Jesús Purifica mi interior Estoy cargado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Libro de Hechos capítulo 3 Versículo 19 dice Así que arrepentidos y convertidos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago capítulo 4 versículo 8 Acercaos a Dios Y Él acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos Y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas capítulo 15 versículo 7 Que no se vaya de mi Dios Que no se vaya de mi Dios Así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justos Que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza Esta adoración Y acércate a Cristo Entregando tu corazón A Él A Cristo El camino es la verdad y la vida La roca En nuestra salvación Recibe paz Recibe vida Y salvación En Cristo Jesús Acuérdate Que Jesucristo Es el camino Que no sea parte de mi Y tu amor 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 Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe Conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que sea tu voluntad De mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Voy a vivir en santidad Llenó de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe Que te alabe Conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad en mi Dios Que se haga tu voluntad en mi Dios Tu voluntad en mi Como fue en el principio Dios creó al cielo y al mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad en mí Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad en mi Dios Que se haga tu voluntad en mi Dios Que siga tu voluntad en mi Dios Tu voluntad en mi Usted que está escuchando esta alabanza Levanta sus manos Y dígale Señor Que se haga su voluntad en mi Padre Celestial Que su propósito Padre se cumpla en mí Y dígale de todo su corazón Padre En el nombre de Jesús No permita Padre amado que yo le falle Mi vida Señor Está en sus manos Amén Amigo fiel Principio y fin Le llaman el alfa y omega Nuestro salvador Y libertador Que nunca se ha apartado de mí Por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios Él me levantó Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Así es Su nombre es Jesús Un salvador Un libertador Que ayude en los momentos más difíciles Príncipe de paz, está vivo Príncipe de paz, rosa de salón Que nunca se ha apartado de mí Y de eternidad Y de eternidad Con su paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo 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 Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios levantó a los muertos Serás salvo Porque el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo Repita conmigo Dígale al Señor Yo confieso con mi boca Que Jesús Es mi rey y mi salvador Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Mi nombre, diga su nombre completo Está escrito con letra de oro En el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo es mi reina Por los siglos de los siglos Amén Su llaga fuimos todos curados Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Vida eterna da Cosa y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén Amén Aleluya Oigo el poder de su voz, el sonido del chopal Ay, con vos traducamos un potente en mi piedad Ángeles me levantan, un viento recio me envolvió Contempló las siete estrellas y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar, pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán, su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Es mi Señor, mi Salvador Es mi Señor, mi Creador Mi Cristo no es un fantasma, un espedismo Él es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Quién es el que viene y pone a ciegos a mirar Y a los desvalidos levantarse y caminar Quién es el principio y dueño de la eternidad El mismo que echa afuera a los demonios al llegar Quién rompió las cadenas de Pablo y Silas Y al tocar su manto se cura la enfermedad Quién después de muerto el tercer tío ya no está Y su ascenso en gloria llevó la cautividad Porque ni la muerte alcanzó su benignidad Derramó su sangre por darnos la libertad Quién es el que olvida tus pecados y los borra Porque nos arroja a lo profundo de la mar Quién es un callado para dividir el mar Y con su justicia cubre la humanidad Quién está sentado en el máximo altar No pierdas tu fe porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma O un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149 Salmos 149 1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegres Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza con pandero y arpa A él canten porque robar tiene congreso El tiempo vierde su voz El sonido del chomal Luego mostramos a un santo ten de mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolió Un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Si necesitas Reconciliarte con el Señor De esta alabanza Haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo Solo y triste Perdido En el desierto Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz? Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz? Oh Mi Señor Aquí estoy yo Me alejé De tu lado Y caí En el pecado Por poco Y muero Solo tu amor Me ha salvado Jesús Ven a mí Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz? Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz? La palabra de Dios dice Lucas capítulo 14 Versículo 11 Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enlantecido Salmos 138.6 Porque Jehová Es excelso Y atiende al humilde Más del altivo Mira de lejos Proverbios 3 34 Ciertamente Él Escarnecerá A los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él Os exalte Cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano Mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Necesito Tu perdón Y reconcílete con el Señor Aleluya Aleluya Encontré la paz Al coro de ángeles Quiero ser Ese hijo obediente Ese hijo obediente Quiero ser Ese siervo que sea prudente Quiero caminar Quiero caminar Señor En tu presencia Solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria Contemplar Me entrego a ti Me entrego a ti Avanzar Avanzar Y Jesús Mi Señor Ven a mi lado Ven Ven Jesús Que mi corazón Te llama Núy es muy dentro de mí Tengo sed de tu palabra Quiero caminar Quiero caminar Señor En tu presencia Solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria Contemplar Quiero vivir en tu presencia Jesús Y hacer mi vida En obediencia Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar Respirar Tu amor Señor Y tu gloria Contemplar Quiero estar Cerca de ti Y tu mano Alcanzar Recibe mi corazón Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que Su santo propósito Se cumple en mí En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus adios Te humilló Te humilló ante ti Tu espíritu santo Me cubre con tu manto Y me acercó más a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro agradarte Viviendo en lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero escenarme No voy a conformarme Vivir este signo Yo busco tu reino Y yo muero en la calle Él le guía amarte Oh Jesús Oh Jesús Tu sangre rompe cadenas No juzgó mi señal Así fue tu mandato Yo creo en ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mí Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca el fin Disoluciones de falsos Hoy persiguen tu templo Y mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Que me das tu alamance Y renovas mi voz Para glorificarte Un ferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agacho Quiero llenarme No voy a conformarme Viviré este siglo Yo busco tu reino Que muere en la calle Que me das tu alamance Miguel Azul, tu sangre rompe cadenas Hola estrella gigante y hermosa, anunció su venida Llegaste por gracia del Padre a tierra prometida Un ángel lago se apareció, le dijo, pronto nacerá el hijo del hombre Es una simiente divina, una virgen escogió Y ahora él ha puesto sus ojos en mí Para relaciones difundir La palabra del Evangelio Santo del Mesías Tenemos de su poder, mi copa rebusante en ti Suya es la victoria, Jesús en mi aquí Bendiga el fruto de su amor, recíbame en el alfolí Suya es toda la gloria, haz llover aquí San de nuestra tierra Dios, libertenos cautivos Rey En esplendor su majestad, está moviéndose aquí En sanidad y liberación, sobre todo su pueblo Rey Muéstrenos su gloria, bendita Israel Bienaventurados los que sufren el nombre del Mesías Él probará tu fe en el fuego en los últimos días Apóstolos dirán adiós, a los mandamientos de Dios Confiarán más en palabras de hombres que en la profecía Y ahora sus piernas van a resurgir Darán más brillo que un arco iris Para despertar a los vendados que engañó la bestia En tribulación En tribulación Toma el control de mí San de los enfermos Rey Deshacen su gloria Jesús en mi aquí Ha nacido el niño Rey Su espíritu está sobre mí Para hacer su voluntad Estamos aquí Estamos aquí Llénenos de su poder Mi copa rebosa ante ti Denos la victoria Dios bendiga a él Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada Con las manos hacia el cielo Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe Venimos a adorarte Con mucho amor Yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Amén 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 Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Bo one Jurmachen Jamומ� Amén 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 De todo mi corazón te alabaré Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén Jesús Mi rey y mi salvador Amado Hijo de Dios Entrégale tu vida a Jesús Entregaste tu vida por mí Solo tus sanas heridas del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma, eres mi paz Por tu mano me levanto, solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento y mi convicción Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo Llénanos de más ilusión Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más ilusión y tu poder Te llevaste las mentiras que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo, felizando yo Tu amor es mi alimento, el maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza, eres tú mi Jesús Tú mi rey que me llena de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llena de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Jesús, mi rey Y mi salvado Amado hijo de Dios Y entregaste tu vida por mi Jesús, por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios, solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad, en la tierra como el cielo Llénanos de más unción, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más unción y tu poder Jesús, permite sanidad, destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús, transformando corazones, repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad, en la tierra como el cielo Llénanos de más unción, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más unción y tu poder Tú mi rey que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llenas de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llenas de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Una vez más, su hermano Promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas y cura el dolor Traigo bendiciones de parte de Dios Y de Jesucristo, nuestro Salvador Promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas y cura el dolor Le pido a Dios, que permita sanidad y alegría En tu corazón, le pido a Dios Bendiciones para ti y tu familia Y te digo así, traigo bendiciones De parte de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador Promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas y cura el dolor Traigo bendiciones de parte de Dios Y de Jesucristo, nuestro Salvador Promesas del Padre, llenas de amor Que sanan heridas y cura el dolor Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya, gloria a Dios Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Amén Diga el débil fuerte soy Diga el débil fuerte soy 6 del 24 al 26 Jehová, te bendiga y te guarde Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová, alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios en el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana Y siempre